Buenas tardes, estimados televidentes. Lo más significativo respecto al tiempo resulta la tormenta tropical y seías que en estos momentos afecta a República Dominicana. A las 2 de la tarde se ubicaba en los 18 grados de latitud norte y 69 grados de longitud oeste. Posee vientos máximos sostenidos de 95 km por hora y se mueve con un rumbo próximo al noroeste a razón de 31 km por hora. La mayoría de los modelos coinciden que, continuando con este rumbo, mañana viernes a las 8 de la mañana se ubicaría al norte de la región oriental, afectando con una amplia área de nublados, lluvias y tormentas eléctricas que acompaña el sistema. Por tanto, para mañana se pronostica una jornada con predomino de nublados con la ocurrencia de chubascos a intervalos lluvias y tormentas eléctricas. Respecto a las temperaturas, los valores mínimos en la próxima madrugada se pronostican de 22 grados Celsius en zonas interiores, 25 para las zonas costeras y serán inferiores en zonas montañosas. Mientras los valores máximos en la tarde auxiliarán entre 29 y 32 grados Celsius. En cuanto a los vientos, soplarán de región nordeste a razón de 35 km por hora durante la mañana. En la tarde girarán a razón de 35 km por hora igualmente, pero con un rumbo del suroeste. Este régimen de viento provocará marejadas durante toda la jornada y en los próximos tres días tendremos condiciones normales del verano con algunos chubascos y tormentas eléctricas principalmente en el horario de la tarde relacionado con la inestabilidad despertina. Las temperaturas extremas continuarán elevadas y los vientos predominantes soplarán de región sudeste. La fase actual de la luna es cuarto creciente hasta el día 3 cuando cambiará para luna llena. Por último, insistir que debemos estar atentos e informados sobre los avisos que emite el Instituto de Meteorología sobre la trayectoria de evolución de la tormenta tropical Isaias. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.